Adelante. Felicidades, Broussard. Llegaron a la Serie Mundial. Primeramente, quiero saber quién fue la persona que te llamó, la primera persona que te llamó después que ganaron el séptimo partido del campeonato. Realmente, estuvimos todos juntos y estuvimos ahí. Cada uno nos felicitamos por el buen trabajo y creo que fuimos todos. Todos nos llamamos y nos felicitamos por el gran trabajo que hemos hecho y creo que así fue. Llegar a la Serie Mundial es algo que muchos de ustedes cuando eran niños siempre soñaron y más ganarlo con un equipo como los Dodgers. ¿Cómo están los ánimos, la mentalidad de este equipo para lograr algo tan histórico? Es un sueño de cada pelotera estar en la Serie Mundial. Yo me siento muy orgulloso de estar aquí y más con este equipo. Es algo emocionante, algo divertido. Y pues la mentalidad de todos nosotros es la misma. La misma es positiva, ganar y ganar esta Serie Mundial. Última es, ¿qué has podido observar en los últimos partidos de esta alineación de Tampa Bay? ¿Alguno que te llama la atención? Realmente es un equipo que está aquí porque obviamente han trabajado duro igual que nosotros y yo creo que, creo que, no, yo creo que toda esa gente está igual que nosotros. Estamos para ganar aquí. Segunda pregunta de Diana Alvarado, adelante. Gracias. Hola, ¿cómo estás, Bruce Dar? Bien. Oye, compártenos los sentimientos de estar viviendo tu primera Serie Mundial y si alguien de tu familia te está acompañando. Es bastante emocionante estar aquí, primera experiencia que tengo y me he sentido bastante contento con mi nuevo equipo y de mi familia, bueno, de estar presente es mi esposa. Gracias a Dios que ella está ahí conmigo para cada momento que me va bien o me va mal, ella está ahí. Y desde casa, mi mamá y todo mi pueblo de Calabozo. Ya te vemos ahí con tu bandera de Venezuela en tu cara. Ayer, Bruce Dar, ayer vivimos un partido de bullpen. ¿Cómo están tomando ustedes esta responsabilidad que por lo que vemos va a ser la constante en esta Serie Mundial? La responsabilidad de el bullpen es mantener en blanco, obviamente, los inis y trabajar en los picheos y todo eso, que eso es lo que estamos haciendo, tratar de no, que no hagan carrera. Obviamente no somos perfectos tampoco, pero ahí estamos y la mentalidad es positiva. ¿Cómo vivieron esa actuación de Blake a Snail ayer con esos lanzamientos y ese repertorio que estuvo trabajando? Algo, digo, fuerte, pero sabemos que Blake es un buen picheo, un buen lanzador que puede dominar no solamente a él, sino a cualquier bateador que se le enfrente. Bueno, Bruce Dar, pues yo nada más te cuento que desde la distancia en Dodger Stadium hay cientos de aficionados a bordo de sus coches viviendo la Serie Mundial y apoyándoles y esperando que traigan ese trofeo tan ansiado a casa. Ahí estamos, ahí estamos trabajando duro y todo será por ellos porque sin ellos no somos nadie. Mucha suerte. Gracias. Next question from Dave Vasse. Go ahead. Bruce Dar, what's this experience been like for you in your first World Series? Very much. I'm so happy to be here in the World Series with my teammate, my new teammate, and I'm so excited. Have you grown a lot as a pitcher this season? Can you repeat it again, please? How much better have you gotten as a pitcher this season? Actually, my mentality is a little bit different because I have more, like, experience in this season and more in the World Series, so we're ready. We're ready for everything. Thank you. Next question is from Rowan Kavaner. Go ahead. Hey, Bruce Dar, you had to pitch a lot in the last series but have had a few days off now. How rested and how fresh do you feel? ¿Qué cuánto he descansado? Que descansado varios días o las últimas veces antes. ¿Cómo te sientes físicamente ahorita? I feel right now, feel like I'm ready for tomorrow or, you know, throw hard and then we'll win tomorrow too. Next question is from Jorge Castillo. Go ahead. Bruce Dar, no creo que debemos hablar contigo después de lo que pasó con San Diego contra con Machado y todo eso. ¿Qué estabas pensando en ese momento para retirarte la gorra y el guante y todo eso? Realmente no pensé nada, solamente actué. Fue mi reacción cuando mi compañero hizo esa gran atrapada y eso fue mi reacción, celebrar lo que hizo mi compañero y ya. ¿Y tu familia, tus amigos, ha hablado después de eso? ¿Qué dijeron? No, realmente creo que nada, sino que le causó fue risa porque sabe muy bien, mi familia sabe muy bien cómo soy yo. Un muchacho que lo único que hace es divertirse y llevar la pelota con amor y ya. ¿Te pusiste bien famoso con eso? Eso es lo que hemos visto. Gracias. De nada. Next question is from Phil Miller. Go ahead. Bruce Dar, the Twins were so excited about you last season at the end of the year. Were you surprised to find yourself traded in the offseason and was it difficult, especially given that the trade took so long to complete? Eso fue un poco diferente. Sí, como ellos tenían tantas cosas para ti, pero ¿te sorprendió cuando se cambiaban de equipo? ¿Qué has hecho desde que llegara aquí? Si quieres contestar en español, contestan en español. Realmente sí fue algo, algo no inesperado. Y creo que después de todo eso hemos trabajado como venimos haciendo y como siempre, cada pelotero tiene su forma de trabajar y pensar cuando llegaba un nuevo equipo. Sí, ya sabes, fue muy inesperado en ese momento, pero al mismo tiempo, ya sabes, me llegué a mi nuevo club y comencé a trabajar y comencé a trabajar con el equipo que yo estaba con y haciendo las cosas que necesitaba hacer para mejorar mi mismo. ¿Hablas con la gente en Minnesota o los entrenadores, los jugadores, los jugadores? Creo que con poca gente, como por el momento he hablado nada más con dos pitching coaches y uno de la oficina, pero no mucho. Yeah, no, 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 really. I stay in touch with a couple people, not too many. Two of the pitching coaches I still have a close relationship with, but not many other people there. Thank you. You're welcome. Next question is from Geraldo. No, it's Ya Delreda. Oh, Ya Delreda. Go ahead. Adelante. Gustavo, ¿me oyes? Sí, sí ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mira lógicamente estás viviendo una experiencia totalmente diferente, sabemos que durante la temporada regular se manejan las cosas de una manera normal, pero ya entrando a los playoffs y ahora a la distancia de la Serie Mundial, ¿qué tanto has sentido tú ese cambio de cómo se manejan las cosas o si en realidad no has visto mucho cambio en lo que es dentro del equipo y la manera como te preparas para cada partido? Creo que lo más importante, no solamente de mí, sino de mi compañero, es tener la mente bien positiva y creo que lo único que yo he cambiado ha sido mi mentalidad, con más madurez y montarnos en ese montículo, hacer el trabajo que tenemos que hacer para poner a ganar al equipo, igual que ellos que dan todo por el todo y la mentalidad, la mentalidad es bastante fuerte, para nosotros es como bien positiva y salir adelante. A tu joven edad, pues imagínate ya estás en tu primera experiencia en una Serie Mundial, cuando hay jugadores que ni siquiera en toda su carrera tuvieron la oportunidad de llegar a una Serie Mundial. ¿Cómo vives tú ese momento? ¿Cómo lo ha recibido tu familia? ¿Qué te dicen ellos sobre todo esto que estás viviendo? Yo realmente yo la vivo como como que si no hubiera un mañana, porque uno no sabe lo que va a pasar el día mañana, por eso es que yo vivo no solamente porque estoy aquí, tengo que vivir la vida feliz, sino la estoy viviendo como como nunca, es algo, una experiencia que no se da todos los días y así la estoy viviendo, igual que mi familia, mi familia está muy contenta mi mamá no se diga, mi mamá ni a veces ni se lo cree donde estoy hoy en día porque a pesar de todo lo que hemos pasado pero ella está muy contenta de realmente verme aquí representando no solamente a Venezuela sino a mi pueblo de calabozo Y ya finalmente de mi parte Bruce Dark, cada vez que tú terminas esos sinings de la manera como lo acabas miras al cielo, levantas tu puño y señalas arriba ¿A quién le dedicas tú esa salida? ¿O hay alguien en especial qué pasa por tu mente en ese momento? Primero de agradecerle a Dios por otra nueva oportunidad por otro otro y otro momento divertido y lo otro de dándole gracias a a mi hermano que falleció hace años hace cinco años atrás que hermano que algo algo duro pero todo se lo he dedicado a ellos y también dejó dos pequeños niños que también le doy gracias a ellos que por ello estoy aquí hoy en día y con con ese ángel que me cuida allá arriba por eso que yo le doy gracias a Dios a Dios a él y bueno y a mi mamá también Y la última pregunta de Daniel Lombroso adelante Gracias Bruce ¿Te sientes arropado con tanto relevista latino en el bullpen y particularmente también tu relación con Julio Urias que va a lanzar ¿Cómo lo ves? ¿Emocionado? ¿Nervioso? ¿Cómo lo sientes? Realmente todos nos sentimos muy bien todos nos sentimos relajados todos estamos con la mentalidad como lo dije hace rato con la mentalidad bien positiva y él se ve muy tranquilo él siempre se ha visto tranquilo y se ha visto como que ya con ganas de salir y ganar ese juego y así estamos estamos con esa mentalidad y cualquier cosa estamos nosotros también en el bullpen que estamos para dar todo gracias a todos gracias a todos Gracias.